Faltante de figuritas del mundial, hubo reunión entre quiosqueros, Panini y la Secretaría de Comercio. Acá la Argentina es Panini Argentina, digamos. Si vos calculás vender, por ejemplo, calculás vender 100, y se vendieron 150, te las bancás. Y se venden 200, te las bancás. Pero si vos calculás vender 100 y se está vendiendo 10.000, no tenés cómo zafar de... Claro, no tenés cómo estoquearte... No tenés cómo hacer el stock, ya te va superando, te llevó puesta a la marea. Bueno, momento de enterarnos qué hay detrás de la familia Panini. ¿Cuánta plata hay detrás del álbum de figuritas que nosotros inocentemente vamos y negociamos? Porque hay quioscos que te venden el paquete de figuritas a 300 pesos, otros a 150. Dale, Diego. Qué poquito los pesos, ¿no? Delante de la fortuna de los hermanos Panini, que se fueron sumando. Eran cuatro, empezó uno. Bueno, los otros tres vieron que el negocio andaba bien, se suma otro, y finalmente los cuatro hermanos terminan en sociedad. ¿1961? Sí, 1945. Ahí arrancan, digamos, desde el puesto, desde el kiosco de diarios, un, no sé si humilde, pero bueno, módico negocio en la ciudad de Modena, y en 1954 fundan una empresa, Fratelli, hermanos, ¿no? Panini, Distribution Agency, el inglés era porque ya veían una expansión internacional. Una mezcolanza. Y así, como bien decía Ceci, en 1960 empiezan con el tema de la colección de figuritas, ¿de qué manera? Como tantos otros han empezado, se les acerca, bueno, una empresa que se llamaba Nanina. Ahí están los cuatro, mirá, Diego. Ahí están los cuatro, mirá, prósperos. Giuseppe, Franco, Benito y Humberto. Desconozco si están vivos los cuatro, si han fallecido, pero bueno, imagino que estarán forrados en plata, seguro. Fallecieron los cuatro, me dicen. Bueno, sus herederos deben estar muy bien. Pero ¿cómo es la historia? En 1960 ellos se dedicaban, tenían un kiosco de diario, lógicamente el papel era mucho más pujante de lo que es hoy, y Nanina tenía la colección completa del campeonato italiano, de figuritas, tenían los álbumes, pero bueno, se ve que por cuestiones comerciales no podían vender los álbumes, y los hermanos Panini, vivos como claramente lo son o lo eran, dicen, bueno, dame los álbumes que nosotros los vamos a vender con nuestra cadena de distribución, lo que está fallando hoy justamente en la Argentina. Bueno, agotan todos los álbumes y ahí ven el negocio, dejan la venta de diario del Corriere, de la Acera, de todos los títulos deportivos, y se dedican exclusivamente al negocio de las figuritas, con una maldad. ¿Cuál? ¿Cuál era la maldad? Te vendían el álbum y cada paquete tenía dos figuritas. ¡Ay, qué amaros! Así que tenías que gastar mucha plata para llenar los álbumes, y bueno, ese fue uno de los secretos por los cuales se hacen millonarios. Diego, también imagino que hay una trampa con respecto a cómo armar los sobres, ¿no? Una trampa estratégica para distribuir los sobres de manera que te cueste ir consiguiendo que te sobre siempre algo de lo que ya tenés. De los secretos jamás revelados. Podrían hacer una casa de papel que en lugar de la casa de la moneda que sea en la fábrica de Panini, ¿no? Tal, claro. Ahora, Diego, ¿cuál es la fortuna que está manejando la familia Panini hoy? Bueno, el mundial es clave para los Panini. Para que te des una idea, En 2014, la facturación anual era de 758 millones de euros. En 2018, mundial de Rusia, mundial de Brasil contra mundial de Rusia, supera los mil millones de euros con el mundial de Rusia, porque lógicamente, como estamos viendo, es el momento en el que más se venden figuritas. Y ahora en Qatar, bueno, estamos bien, estamos esperando, bueno, ¿cuál va a ser ese nuevo crecimiento? Cada cuatro años pegan un salto de al menos... Pero entre mundial y mundial, que me imagino que en los mundiales deben hacer la diferencia económica, pero entre mundial y mundial tienen álbum de figuritas de lo que se te ocurra. Ah, Frozen, lo que se te ocurra. Todo. Es un negocio que no deja de facturar. Hay coleccionistas por todo el mundo. En la Argentina hay uno muy conocido, que es el periodista deportivo Gonzalo Bonadeo, uno entre tantos, que es un fanático. Me tocó ver su colección y tiene álbum, paquetes de figuritas cerrados. Campeonato español, campeonato italiano. Cerrados de mundiales también. ¿Completo alguno? Una colección que me he visto vale unos cuantos miles de dólares. Pero se llegó a vender una figurita de Messi en 5 mil dólares. Una figurita de Messi en el mundial anterior. Es realmente un negocio internacional. En el portal de ventas y compras más conocido, por la módica suma de 10 mil pesos, tenés 20 paquetes. Sí. Hoy, ahora. Una locura total. En mi época no era tan común el hecho de ir y comprar. Estaban los eternos jugadores con distintos juegos. Claro. Tenías, por ejemplo, la tapadita, el espejito, el pucherito, la chupadita. Ahora, la fiebre que se generó con Qatar, me parece que antes nunca se vivió. Por lo menos yo no me acuerdo. No se vivió ni con Rusia ni con Brasil. Lo que pasa es que la selección me parece que volvió a ilusionar. Claro. Acá en Argentina es eso lo que dice Kari. Es como que, yo no sé nada, lo escucho a mi hijo y repito, pero digo, es esta selección. Y que tal vez también es el último mundial de Messi. Exactamente. Yo creo que es el único, de todo lo que hay de la tecnología hoy, el papel ya sabemos que va en declive, pero en este caso es el único papel que funciona, el álbum, porque es un negocio mundial. Sí. O sea, no es solamente acá la fiebre, por supuesto, pero Panini. Cada país. No hay Panini en cada país. Sí, pero hay cadena, perdón, hay cadena de mercados detrás, hay aplicaciones de internet, que justamente son los que suman confusión para las estafas. Tal cual. Envuelto. Hay pibes, por ejemplo, yo trabajo con compañeros que han puesto 10.000, 15.000 pesos para comprar figuritas y les comieron la guita. ¿Pero truchas o no se las dieron? Nunca fueron. Desaparece. Con delivery, contratabas delivery. Ah, no. Bueno, los compañeritos de mi hija tienen la suerte de tener un abuelo de uno de sus compañeros que tiene un kiosco. Sí. Claro. Hacen, no sabe lo que es, es el hombre más querido del curso, claramente. Cuidate. Y hacen fila todos los jueves, tiene día de entrega. Y tienen prioridad los chicos, los compañeros de curso. Yo ayer hablé con Ernesto Acuña, que es el vicepresidente de la UCRA, Unión Kiosqueros de la República Argentina. Y él tiene dos kioscos y decía que al perder autonomía los kioscos y derivar el negocio a centros y polos, que son inmanejables, porque vos no sabés quién lo maneja. El kiosquero se hace responsable la figurita, pero el resto no. Claro. Entonces, si te estafan, anda a cantarle a Gardel. Bien.